Que rock amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal de El Melómano. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Subo demasiada información del mundo de la música, noticias efemérides, todo lo que pasa en el mundo del rock metal que tanto nos apasiona. Este lo encuentras como El Melómano MX. Y si te gusta el contenido, suscríbete, dale click a la campanita para que YouTube te notifique el momento en el que estés subiendo nuevos videos. Bien, pues ACDC, el día 13 de noviembre de 2020, es un día de fiesta. Un día de fiesta para el rock, pues ACDC lanza su 17º álbum titulado Power Up. Han pasado muchos años desde 1975 cuando la banda australiana nos regaló un álbum que vendría a cambiar toda la historia del rock. Y no vamos a decir que es una innovación ni nada por estilo, sino la fuerza, la manera en la que estas canciones conectaban con un público que obviamente estaba sediento de nuevas cosas. Ya tenían antecedentes de otras bandas en aquel entonces, Black Sabbath, Cream y otro arsenal de bandas que obviamente ya estaban posicionadas. Y fue en 1975 cuando ACDC surge con el disco High Voltage. La banda nos ha regalado grandes álbumes que están marcados dentro de la historia del gusto de las personas. Y te puedo decir tres títulos, los más conocidos. Pues el TNT, el Let There Be Rock, el Back in Black. Y si nos damos a un extra así nada más para sacar, pues el Dirty Deeds, Don't Dirt Chip. Obviamente pues ahí hay otros álbumes que todo el mundo debe de conocer. Pero ¿cuál es el criterio de todo esto? Que ACDC en pleno 2020, con una edad ya de más de 65 años, nos regalan un álbum que suena como si fuera hecho por unos jóvenes. Unos jóvenes rockstars. Unas personas que realmente si bien han mantenido su misma línea musical en torno, porque lo voy a mencionar, en torno a la misma línea. Es impresionante el trabajo que nos han regalado. Este trabajo surge de las ideas de Malcolm, que en paz descanse, y de Angus. Estos, digamos que mucha gente puede decir que eran las sobras, pero no. No eran las sobras, era la misma receta. Así íbamos a ponerla como comida, ¿no? La receta de los huevos con jamón. Y obviamente al jamón y al huevo le echaron un condimento, el que tú quieras. Entonces, los hicieron con, no sé, con queso o un omelette. Y obviamente de ahí nació Power Up. ¿Por qué hago esta mención? Porque este disco lo tiene todo. Es como una mezcla, es como meter los 16 discos anteriores en una licuadora. Y tú puedes decirme, hay una canción que suena a Thunderstruck, el inicio. Es una banda que quieras o no, va a mantener su línea musical de la manera que se llevó a cabo desde aquel 1975 con el High Voltage. Y Power Up es un álbum de 12 canciones que dura 41 minutos, en la cual tenemos una remembranza general de todo. ¿Y cuál es la fórmula del éxito de ACDC? Mantener ese sonido. Mucha gente puede estar criticando, entonces, que es el mismo sonido, es que no proponen nada. A ver, ¿qué propuesta o qué innovación puede meterle una banda ya veterana como ACDC? ¿Qué querían? ¿Sintetizadores? ¿Querían ahí Dubstep? ¿Querían Psycho? ¿Querían algo electrónico? Obviamente estos carnales de ACDC lo único que hacen es conectar sus guitarras, el bajo al amplificador. Brian Johnson ahí calentando sus vocales. Este Phil Rod ahí con la batería, ahí afinándola de manera correcta. Y lo que saben hacer que es tocar. Eso es la definición de ACDC. Una banda que se sienta a tocar. Una banda que, pues sí, lógicamente, pues, hacen música y les apasiona. Y, pues, ahí está el resultado. Power Up. En el canal aquí puedes encontrar. Porque aquí puedes encontrar en el canal mi comentario del primer sencillo que fue Shot in the Dark. Y es eso. Todas las personas que comentaron ese video están de acuerdo en eso. El propósito de una banda es que te haga sentir algo. Y así sea lo más mínimo. Si el disco de ACDC te hizo mover la patita o te hizo agitar tantito la cabeza, ya estás del otro lado, amigo. Ya estás del otro lado. Y sí, hay canciones que obviamente van a ser, o no un himno, pero sí, o sea, no es por decir, ay, es que es ACDC y suena lo mismo. No. Simple y sencillamente, ACDC es una banda que logra conectar con los sentidos de las personas. Las canciones de ACDC se prestan para cualquier tipo de circunstancia. Hay nuevas generaciones que te conocen... ¿Cuál es la canción que utilizan en Megamente? Creo que es Back in Black. Pero la ubican de inmediato. Y estoy seguro que si tú le pones a un niño de 8 años la primera canción de Realize, y obviamente vio estas películas Megamente o en alguna onda ya se le ha sido una canción de ACDC, de inmediato van a saber que es ACDC. Es un sonido tan peculiar. La banda nos regala 12 canciones muy buenas. Hay una canción que creo que es mi favorita, se llama Demon Fire. Que pues obviamente... O sea, de verdad, o sea, tú te imaginas a Brian grabando esto y te lo imaginas con una pinche chamarra de cuidado, que obviamente no fue así, igual grabaron cómodos. ¿Te lo imaginas con una pinche chamarra de cuero, unos lentes oscuros? Y acá con la voz bien grave. ¿Qué decimos de Wild Reputation? La línea de bajo del inicio. La verdad es que la banda, Phil Roth, Cliff Williams, Angus y Brian hicieron un trabajo... No vamos a... es que miren... Decir que es un trabajo de así... de 10... no, obviamente no. Pero es un trabajo, un digno homenaje al fallecido Malcolm Young. Es un digno trabajo. Y la verdad, si vamos a usar la onda astral, si el compa ya lo escuchó en el cielo, como sea, él va a seguir feliz porque la banda continuó sin él. El legado de Angus, el legado de Malcolm, cuatro sujetos que solamente saben hacer lo que saben hacer, que es música. Y Power Up nos regala 12 canciones mezcladas con ritmos sureños, con ritmos country. No tan country, pero no como el country clásico, sino como el country... Así este... clásico, rock pesado. Y no vamos a decir rock pesado, no confundan la palabra rock pesado con guturales o con screams. No, rock pesado, rock fuerte. ACDC es esas bandas que tú te dan ganas de reventar tus bocinas, de reventar tus audífonos. Se presta a cualquier situación, como lo comenté, el gimnasio, ir en el carro, ir viajando. Porque es tan digerible que te guste o no, y si te quejas de que es la misma cosa o el mismo sonido, te va a gustar. Este tipo de música es el que mantiene vigente el rock. Aunque muchos pueden decir que el rock necesita evolucionar, ACDC demuestra que el rock no está muerto. Bien amigos, pues ¿qué les pareció esta reseña? ¿Cuál es tu canción favorita de este disco, Power Up? La verdad es que a mí me gustaron varias. Realize, el riff es muy pegajoso. Me gustó Kick You When You're Down. Me recuerda ahí unas cosillas de otros trabajos. Demon Fire es mi favorita. Systems Down también está muy muy buena. No Man's Land. La verdad es que más de la mitad del disco me gustó así mucho para tenerlas en mi playlist. Y honestamente creo que es un trabajo que debes de apreciar. Debes de agradecer a estos monstruos del rock por darnos una lección de cómo se hace buena música sin necesidad de tanta algarabía. Soy tu amigo El Melómano. Espero te haya gustado este video. Sigan echando mucho rock.